Carlos Frey nos cuenta cómo fue la experiencia de haber enfermado por COVID-19 durante la segunda ola de contagios. Prácticamente no me di cuenta a qué hora me llevaron a acostarme a la cama, porque me agarró unos calenturones tremendos que me sacudía yo, pero un frío tremendo. Las reacciones fueron... Fue de un momento a otro, porque en realidad no tuve reacciones. La cosa es que el día 31, precisamente el 31 de diciembre, en la noche, esperando ya año nuevo, empecé a sentir mucho frío. ¿Qué fueron los síntomas? Mucho frío y de ahí a temblar, no a temblar, y de ahí perdí el conocimiento, ya no supe más. En un principio creyó haber enfermado de influenza, ya que no perdió el sentido del gusto ni del olfato, pero cuando le realizaron el estudio, se enteró que no era así. Se trataba de COVID, por lo que su esposa e hija se hicieron cargo de atenderlo. Hoy nos narra cómo vive las consecuencias de haberse contagiado. Pero a raíz de esto, han habido secuelas que deja el COVID, precisamente hay días en que me quedó, bueno, prácticamente me quedó un escosor de brazo, pero escosor así de quererme arrancar el cuero, pero no constantemente, sino que es por días así. O a veces un dolor de brazo, o cuando te acuestas, también como que se te desbloca la parte del hombro, pierdes mucha energía, o sea que quedas exacto, quizá por tanta fiebre que te da. Son calenturones de más de 40 grados, y gracias a una doctora que nos dio la receta y todo eso, y fue así como tomamos ese medicamento y fue que de esta manera podemos salir adelante. Otra de las secuelas que don Carlitos presentó en las primeras semanas de recuperación fue la falta de oxígeno. No, inclusive cuando hablaba por teléfono me faltaba el aire, yo no podía tardar hablando, era un ratito nada más y de ahí como que me hacía falta el aire, porque de ahí se quedó uno con la falta de oxígeno en los pulmones, como que tratas de respirar y todo eso, pero como que me falta el aire. Finalmente, comenta que es importante seguir las recomendaciones y no bajar la guardia ante la COVID-19. Mira, realmente después de lo que tú pasas, no se lo deseas a nadie, porque es una enfermedad terrible. Aquel que no esté vacunado se debe vacunar, no hay que perder tiempo, y ahorita que está lo de la influenza, que se vacune contra la influenza. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.